Tu nunca podré imaginar, que nunca podré olvidar Nuestro amor, nuestro amor Nuestro tiempo ya pasó, como aquella estrella en un lugar Nuestro amor, nuestro amor Hoy como ayer, sabes que tienes mi piel Y yo me muero por tu piel, y aunque conmigo ya no estés Porque aún te quiero, y solo sueño por tus besos Siento una nieve mejor Si no estás aquí conmigo, soy yo tu querido Y envuelveme en tus brazos Ya no encuentro mi lugar Sin tu piel, sin tu oscuridad No sé cómo ser feliz Si tú estás cerca de mí Sin tu amor Sin tu amor Ahora siento que no te voy a respirar Si tú a mi lado ya no estás Sin tu amor Sin tu amor Hoy como ayer, sabes que tienes mi piel Y yo me muero por tu 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 piel Yo siempre te amaré Y yo me muero por tu piel 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 Yo no encuentro mi lugar Sin tu reza y tu vida Sin tu reza y tu vida Como compuesto entre él y yo Y sin él nada de hecho había sido posible Muchas gracias